Hoy el cuento que os traigo se llama La felicidad intensa y dice así Una mujer llevaba mucho tiempo buscando la felicidad completa, necesitaba sentirla, deseaba descubrir si realmente existía esa sensación Por eso había reunido todo el dinero que tenía y estaba dispuesta a dárselo a aquel que le hiciera sentir esa felicidad inmensa Comenzó a ir de pueblo en pueblo en busca de las personas más sabias y a todas le decía lo mismo En esta bolsa están todos mis ahorros, si usted es capaz de mostrarme que es la felicidad intensa, la gran felicidad, esta bolsa es suya Pero todos la rechazaban, parecía que nadie era capaz de ayudarla, aún así la mujer nunca dejaba de intentarlo Cierto día, después de semanas y semanas de camino, llegó a la afuera de una pequeña ciudad y se encontró a un hombre que estaba meditando bajo un árbol Imaginó que sería el sabio del lugar y se acercó a él Buenos días maestro, perdone que le interrumpa, le dijo mientras el hombre que estaba meditando abría lentamente el ojo Verá, llevo mucho tiempo buscando a alguien que me haga sentir la felicidad completa Estoy dispuesta a darle esta bolsa con todo mi ahorro a quien lo consiga En ese momento el hombre se puso en pie, de un solo salto agarró la bolsa con el dinero y echó a correr La mujer se quedó paralizada, jamás se le hubiera ocurrido que un sabio pudiera actuar así Por lo que dedujo que en realidad era un impostor, un ladrón que le acababa de quitar todo lo que tenía Se quedó observando como el ladrón entraba en la ciudad y en ese momento comenzó a correr atrás Pero ya era demasiado tarde, pues en cuanto cruzó la muralla lo perdió de vista ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Todo mi dinero! ¡Lo he perdido todo! Se lamentaba mientras iba deambulando por las calles y preguntando si alguien había visto a un hombre con aspecto de sabio corriendo por la ciudad Pero parecía que nadie había visto nada Estuvo todo el día buscándolo por las tabernas, los comercios, el mercado, pero no hubo forma de encontrarlo Finalmente, cuando ya casi era de noche, se dio por vencida y decidió abandonar el lugar Pero al atravesar de nuevo la muralla en su camino de vuelta, miró a lo lejos y se le iluminó el rostro A unos cuantos metros de distancia, justo bajo el árbol, distinguió una figura que parecía ser un hombre Por un momento tuvo la esperanza de que fuera el mismo ladrón que le había quitado todo el dinero Comenzó a correr hacia él con toda su fuerza y conforme se acercaba, se iba dando cuenta de que sí, de que aquel era el mismo hombre Se lo encontró de nuevo allí, con los ojos cerrados y meditando tranquilamente Observó que a su lado, en el suelo, estaba la bolsa que le habían quitado Sin pensarlo dos veces, la cogió bruscamente y la abrió Comenzó a comprobar si dentro estaba todo el dinero, si no faltaba nada Cuando acabó de contarlo y vio que estaba todo, apretó la bolsa contra su pecho y se puso a llorar de alegría En ese momento, el maestro se levantó Muy lentamente, se colocó frente a la mujer y le preguntó ¿Estás feliz ahora? Nunca lo estuvo tanto, contestó ella